Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sensabores Y al dejarlos algún día Me desean así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor No te olvides vida mía No te olvides vida mía Y otra vez vi aquellos ojos Que miraron con un espejo Fríamente y sin enojo Y al notar ese desprecio De ojos que por mí lloraron Pregunté si con el tiempo Sus recuerdos Sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor 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 Gracias.